Junio, un mes que comienza con muchas bendiciones. Un abrazo para todos. Confía en el Señor. Comenzamos con Es Tiempo de Cantar. Hechos capítulo 16, versículo 25 dice Y a eso de la medianoche Pablo y Sila se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos, y al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Es tiempo de que otros escuchen nuestro cántico de liberación, que se rompan y se abran las puertas que están impidiendo la bendición, y que los presos salgan de las cárceles, y la gloria del Señor se manifieste. Es tiempo de dejar de lado la tristeza, y como dice el Señor en Salmo 30, 12, Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Dios mío, te alabaré para siempre. Este nuevo tiempo trae nuevas bendiciones, pero depende de ti y de mí. Comencemos a cantar la gloria del Señor, y la victoria es nuestra. Por eso te invito ahí donde estás para que oremos creyendo, y cantemos con poder y victoria, que el victorioso vive en nosotros. Señor, este día te lo entregamos, y te consagramos este mes de junio, decretando tu presencia y tu soberanía. Comenzamos hoy adorándote y cantando tus maravillas, porque grande es el Señor, y grande de suprema alabanza. A ti, Señor, en esta mañana te exaltamos y te glorificamos, y te entregamos nuestras familias y todo lo que nos has dado, los negocios, los hijos, las empresas, a Colombia. Consagramos todo lo que nos has dado, Señor, para ti. Glorifícate, Señor, y manifiéstate, y muestra tu gloria, Señor. Decretamos vida, unción de sanidad, el poder del Espíritu Santo, moviéndose, sanando nuestra tierra y las naciones de la tierra. Declaramos la victoria tuya, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hoy espero que disfruten este día como nunca, y cantes fuerte, porque la victoria es nuestra. Que el Espíritu de Dios continúe moviéndose en tu vida y en tu familia. Bendecimos las naciones de la tierra a Israel, y este día martes, primero de junio. Bendiciones.